Si es por lo del dividendo, en absoluto. ¿De qué más le da? Se lo van a pagar y se lo van a descontar del precio. Y encima ya se retrata en Hacienda, que es el único que sale ganando con los dividendos. Entonces, si es solamente por ese tema, no. Si se plantea salir, que sea como consecuencia de que quiere salir. Pero no por los dividendos. No. A ver, no está mal. El problema es que lleva tiempo dándose de bruces con la resistencia que tiene en 29.70, ¿no? Pero no está mal. Yo todavía no veo ningún motivo para pensar que, es más, a poco que el escenario general me quite la razón, como tantas veces, y se vaya para arriba, pues tiene toda la pinta de ir a buscar niveles de 31, ¿no? A mí no me desagrada. No para comprar en el momento actual, pero no veo ningún motivo para vender, caso de que ya se tengan en cartera, como es el caso, ¿no? Así que, no. Yo, de momento, aguantaría, sí establecería un stop de pérdidas no por debajo de un 3% con respecto al nivel actual, de pérdidas o de beneficios, que no sé si nos ha dicho que las tenían pérdidas o en beneficios. Pero, vamos, no tiene mala pinta y, bueno, pues probablemente el contexto general sea el que le está impidiendo continuar para arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!